los baños de agua fría o lo que es lo mismo la termogénesis del frío en que nos ayuda esto pues es una de las actividades que puedes hacer para mejorar tu salud tu longevidad y también acelerar la recuperación tras los esfuerzos deportivos sobre todo los que son de resistencia o también que sean de fuerza o que quieras entrenar rápidamente como por ejemplo aquí en la montaña si estás haciendo una ruta de varios días y al día siguiente vas a volver de una ruta larga pues te favorece esos procesos de recuperación también las actividades de resistencia si estás por ejemplo corriendo haciendo bicicleta o actividades de ese tipo cuando no es recomendable cuando estás haciendo ejercicios de fuerza porque los ejercicios de fuerza la inflamación que se produce es la que te está ayudando a que luego se produzca ese crecimiento muscular que es lo que hacemos con los ejercicios de fuerza y si utilizamos estos baños de agua fría van a enlentecer o parar esos procesos en estos casos lo mejor es tardar entre de dos a cuatro horas después de tus entrenamientos hacer un baño agua fría o directamente no hacerlo y dejarlo para el día siguiente que produce la termogénesis del frío pues activar ese metabolismo es el sistema inmune y activa la grasa parda y que es la grasa parda pues la grasa parda es una grasa que tiene el cuerpo que el cuya única función es entrar en calor es no morir de frío congelado y esa grasa parda pues genera calor en el cuerpo se ayuda también a la combustión de la grasa blanca y esta es la grasa que tienen los bebés por ejemplo los bebés como no tienen músculos que son los que al tiritar generas frío pues lo que hacen es tener mucha grasa parda y esa grasa parda es la que utilizan para calentarse pues con estas baños de agua fría activas esa grasa parda y desarrollas más también cuando estás dándote estas baños de agua fría estás desregulando la vía de emetor y qué quiere decir esto pues que estás acelerando los procesos de limpieza y recuperación o lo que se llama también autofagia que es que ayudas a eliminar las células que están viejillas y crecen nuevas células fuertes y sanas también cuando estás aquí dentro del agua fría pues si no te mueves si te mueves notas más frío todavía porque porque si estás parado el cuerpo crea una película térmica que lo que hace es que disminuye esa temperatura y no notas tanto el frío por lo que si quieres aprovechar todos los beneficios del frío mueve las extremidades también la investigadora susana sobre la cual ha creado un principio o el principio de sobre han hecho una investigación en cuál es el tiempo mínimo para que este efecto del frío sea beneficioso para tu salud y ella dice que son 11 minutos a la semana y lo puedes hacer en un baño de 11 minutos pero a lo mejor lo mejor es distribuirlo en 3 o 4 sesiones de 1 a 4 minutos ¿qué temperatura? pues tiene que ser una temperatura que tú anotes bastante fría que sea incómoda pero que no sea peligrosa para tu salud también lo importante es la diferencia de temperatura cuanto más diferencia de temperatura pues más efectos vas a tener y menos exposición necesitarás para dar esos efectos saludables del frío cuando te metes en este agua fría lo primero que te da es un chute de adrenalina por eso el cuerpo nota que baja la temperatura corporal y eso es peligroso le da miedo entonces lo que hace es subir la adrenalina para activar todos estos mecanismos que hemos comentado y luego sube primero alta la adrenalina y luego la dopamina va subiendo progresivamente de tal manera que este es un mecanismo para subir tus niveles de dopamina de una manera prolongada y sostenida en el tiempo sin que sea un pico o un subidón y bajón como te dan otras actividades y ahora aprovechando que estoy aquí en el video de este video voy a hacer una de las sesiones de agua fría o termogénesis del frío me acuerdo a mover las extremidades para notar todavía más frío me acuerdo a mover las extremidades para notar todavía más frío un par de minutos y luego te voy a contar algo interesante para cuando salgas de tus baños de agua fría también el agua fría depende de tu adaptación personas que ha aguantado más el agua fría como yo pues notaremos que a lo mejor este agua no está tan tan fría o para que sea del todo incómoda entonces según vas dando estos baños irás mejorando tu adaptación al frío incrementando tu resiliencia y aumentando tu salud y tu longevidad ayuda activa a activar los genes que te ayudan a estar mal o saludable y cuando salgas del agua fría a mí no me pasa ahora pero seguro que en un rato pasará cuando no ves que tu cuerpo quiere entrar en calor intentará a tiritar lo suyo no es darte un baño caliente justo después de salir o secarte con la toalla sino dejar que tu cuerpo se entre en calor y sigas notando esos efectos del frío y con esta tiritar que ahora mismo no me sale a mi cuerpo pero luego es posible que salga pues seguirás aprovechando estos efectos del frío pues nos vemos otro día voy a seguir disfrutando este baño y este paisaje en el Pirineo y nada suscríbete al canal hazme las preguntas que quieras y nos vemos en otros vídeos un saludo un saludo un saludo